Visitando los RALO, hemos querido personalmente venir a entregar este boleto estudiantil gratuito para los chicos y los jóvenes del interior de esta escuela José Ingeniero, que está próxima a cumplir 100 años. Y con ese gran trabajo que hicimos con todo el sector educativo de la jurisdicción de esta comuna, hemos superado los 600, los 650 bonos estudiantiles. Estoy muy contenta porque yo cobro de dos chiquitas la asignación y usted ha visto que no nos alcanza. Un beneficio muy grande porque vivimos lejos y tenemos que venir por el tema del frío. Agradecerle al gobierno provincial, a Juan Manzur y a Waldo Jaldo por hoy elegir nuestra localidad para entregar estos abonos estudiantiles y eso es lo gratificante para nuestro pueblo, que nuestro gobierno siempre está a la par de la gente. Nos contenta toda la comunidad educativa porque hoy es una gran ayuda para las familias de todo el interior sobre todo. que con mucho sacrificio también mandan a sus niños a estudiar. Y también a la directora le vamos a traer un apoyo para que la podamos poner más bella que nunca esta escuelita José Ingeniero para el día de su cumpleaños. Pero fundamentalmente tenemos que priorizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y esto es lo que venimos haciendo con el gobierno de Juan Manzur en la provincia de Tucumán.